propiciar el desarrollo sostenible y la integración regional y las aves hacen eso son especies indicadoras claves que viajan kilómetros en nuestros ecosistemas si es que ellas están bien, bueno, sabemos que los ecosistemas están bien si sus poblaciones no disminuyen sabemos que también los servicios de estos ecosistemas van a estar intactos para el uso de nuestra gente, la gente de la región es una iniciativa muy ambiciosa la soñamos ahí juntos cuando BirdLife Autogon tuvieron un acercamiento con nuestro presidente ejecutivo nuestro presidente Sergio Díaz Granado pensó que esto iba a ser muy potente y que era totalmente compatible con los objetivos de ser un banco verde de ser un banco de desarrollo para Latinoamérica y el Caribe y que nos integraba más allá de las fronteras en donde estamos trabajando con todos los otros países de América del Norte ¿no? Es una es una alianza estratégica visionaria en donde precisamente vamos a combinar la experticia de nuestros socios BirdLife y Autogon con sus equipos de ciencia con todo el conocimiento que durante años se ha generado de esas poblaciones de aves de las observaciones y adicionalmente no trabajan solos hay redes de universidades redes de instituciones locales en nuestros países latinoamericanos que colaboran con observaciones conocimiento e intercambio de comunicación es ciencia aplicada que es básica para el funcionamiento y conservación de nuestros ecosistemas y desde el lado de CAF básicamente vamos a poner lo que mejor hacemos que es nuestro core business precisamente incrementar operaciones verdes aprovechar este conocimiento para integrar nuestros proyectos de desarrollo infraestructura de comunicación y aumentar ese en nuestra cartera la proporción de financiamiento verde en los próximos cinco años en la actualidad hasta el año 2022 medimos un 26% de financiamiento verde en nuestras operaciones aprobadas durante ese año y queremos que esto cambie a un 40% al menos hasta el 2026 es obvio que esta ambición igual sigue y continúa y si tenemos éxito con esta alianza vamos a seguir trabajando y tal vez aumentando ese objetivo y nuestra ambición común entonces esta propuesta AFI America's Flyways Initiative tiene tres elementos claves que nos extinguen un enfoque integral y multidisciplinario si bien ha sido para nosotros una experiencia interesante y un desafío trabajar coordinarnos con equipos de ciencia con equipos también que hacen mucha comunicación y son organizaciones de sociedad civil pero incluso internamente en CAFA hay equipos técnicos de ambiente cambio climático biodiversidad que tienen también que hacer como puente internamente con las áreas de negocio las áreas de instituciones financieras levantamiento de fondos para el desarrollo infraestructura etc el impacto es a largo plazo puesto una meta de 10 años para lograr objetivos importantes indicadores importantes de conservación de aves eso lo va a contar un poco después Jorge del equipo de ciencia Jorge Velázquez y obviamente queremos que los proyectos sean uno rentables y para eso necesitamos originar bien tener un portafolio de proyectos importante no es fácil tener proyectos verdes hay que tomarse un tiempo mucho más largo que cuando vas en business as usual recibiendo propuestas ya de necesidades básicas de los países pero los países que integran nuestro directorio están de acuerdo con esa meta de ser un banco verde y ser un banco que apoya que hayan estas economías resilientes en la región el medio de implementación bueno estamos mencioné estamos consolidando y trabajando un portafolio de proyectos que llega un número de 30 en una primera fase es complicado pero tenemos una fórmula pensada que estamos trabajando en cómo implementarla y básicamente la idea es tener en uno de los grupos de trabajo estamos trabajando fuertemente en construir tres facilidades una de construcción de condiciones habilitantes para que nuestros países nuestras instituciones puedan elaborar proyectos verdes con indicadores de biodiversidad positiva se está desarrollando se ha desarrollado un indicador de salud de las poblaciones de aves migratorias que lo vamos a usar en todo este portafolio de proyectos playbooks o guías sectoriales para los proyectos para que puedan todos los proponentes de proyectos en nuestros países del sector público privado saber cómo deben de elaborarse qué cosas deben de tener en dónde poner atención cómo presentarlos etcétera para tener éxito bueno y promover mucha comunicación estratégica y también un poco de trabajo en temas de política pública en los países ¿no? va a haber una facilidad de preparación de proyectos que va a permitir cubrir una serie de brechas en los proyectos elaborarlos trabajarlos en ese tiempo largo que mencioné y una facilidad luego de inversión en donde vamos a movilizar capitales de fondos verdes fondos ambientales otros bancos de inversión en regiones que tienen metas similares recordar que nosotros estamos en el International Development Finance Club con muchos bancos de la región y finalmente acá podrán ver en verde estas facilidades en qué partes van las posiciones habilitantes obviamente tienen que activarse rápidamente vamos a tener esta facilidad de preparación de proyectos trabajando en países con los países para tener proyectos bancables buenos con biodiversidad positiva y tener un mecanismo de monitoreo reporte verificación para evitar greenwashing no es el objetivo para nada y bueno finalmente con la facilidad de crédito verde azul vamos a capitalizar y hacer una emisión de un bono de impacto en biodiversidad ese bono tenga digamos genera una cantidad de recursos que permitan que ese esfuerzo que hacen los países por hacer proyectos más complejos por todos estos temas de seguimiento y monitoreo valga la pena también con mejores condiciones ¿no? con sesionalidad añadida a ellos entre los tipos de proyectos voy a ir rápido acá hay proyectos de infraestructura de agua plantas de tratamiento energía temas de transporte infraestructura urbana todo el conocimiento que se ha generado a lo largo de muchos años por nuestros socios en experiencias en Estados Unidos Canadá México y bueno de otros países de la región van a ser puestos a disposición de nuestros clientes los clientes AFI los clientes de esta iniciativa y que esos proyectos tengan componentes verdes y que causen estos impactos positivos en poblaciones de aves migratorias y soluciones también basadas en la naturaleza que sabemos que estos proyectos son difíciles hay que encontrarles el sentido económico la naturaleza hay que ponerlos en valor y sabemos que acá la facilidad condiciones habilitantes de preparación de proyectos va a ser un trabajo importante en la región para que esto se integre que sea apreciado y que muchos de los gobiernos de nuestros países ciudades provincias etcétera puedan entrar con fuerza en la creación de un banco de proyectos un portafolio para la iniciativa este es nuestro reto en próximos meses es bastante ambicioso y yo corto acá van a ver explicaciones mucho más detalladas de mis colegas y nuevamente quiero invitarlos a todos a que puedan conectarse la próxima semana y ver este lanzamiento de esta iniciativa de soluciones basadas en la naturaleza ese es un enfoque fuerte que queremos y debemos tener para resolver los problemas globales la triple crisis que mencionó antes Santiago esto los dejo Santiago muchas gracias perfecto Mauricio muchas gracias por ese esa presentación panorámica de la iniciativa todo un reto en diez minutos resumir todo el enfoque que que tenemos que hemos construido vamos a a dar a dar paso teniendo este marco general ya empezar a a profundizar más en cómo hemos utilizado la ciencia para para estructurar esta iniciativa en ese sentido quiero darle paso a Jorge Velázquez de Outbound Américas adelante Jorge gracias bienvenido gracias Santiago por la presentación de nuevo mi nombre es Jorge Velázquez soy director de ciencia para Outbound Américas y les voy a presentar el nombre del grupo de trabajo de selección de sitios de la America's Flyways Initiative la metodología que desarrollamos para seleccionar precisamente esos sitios que harían parte de un portafolio de proyectos elegibles para la iniciativa yo quisiera empezar mi presentación con esta infografía de Explora Aves o Bird Migration Explora en inglés que a mí me parece muy impactante porque muestra lo que sabemos de migración de las aves en América a partir de estudios de migración de 9300 individuos marcados con radiotransmisores y por ejemplo en este mapa podemos ver como hay unas ciertas rutas que siguen las aves y que parecen estar muy bien delineadas como por ejemplo en la costa atlántica también en la en la porción central de América y en la costa pacífica hay ciertos grupos que están asociados con esas distintas rutas y pues en términos de conservación reciben el nombre colectivo de flyways en inglés y lo increíble de ellas es cómo conectan sitios muy distantes como por ejemplo mi país Colombia con Alaska y también nos conectan incluso pues mucho más al sur con la Patagonia Argentina ustedes ya mismo pueden explorar cómo las aves conectan sus ciudades con otros sitios del hemisferio visitando esta página o siguiendo el código QR con sus cámaras sí el caso es que esta conectividad entre sitios muy alejados si bien es una adaptación muy importante de las aves para acceder a mejores condiciones climáticas alimento etcétera también puede ser un arma de doble filo por ejemplo de los 3 billones de aves que han desaparecido en Norteamérica en los últimos 50 años de acuerdo al estudio publicado por Kenneth Rosenberg 2.5 billones son aves migratorias y lo que puede estar detrás de esto es una alta vulnerabilidad de las aves migratorias a un sinnúmero de amenazas que enfrentan en sus viajes migratorios un buen ejemplo de esas amenazas que enfrentan las aves migratorias es Tulic Tulic es un chorlito dorado americano que anida en la tundra boreal y migra todos los años a los hábitats costeros y pastizales de Argentina entonces Tulic empieza su viaje en la costa norte de Alaska donde puede estar ser depredado como consecuencia de la extracción de hidrocarburos que han favorecido la proliferación de ciertos depredadores si sobrevive a esto inicia su migración hacia las penínsulas de Butia y Foxe donde los invertebrados que son su fuente principal de alimento escasean debido al cambio climático y pues puede terminar saltando a islas del Caribe donde puede ser cazado en una práctica que pues todavía continúa en muchos países caribeños si después de todo eso sobrevive es posible que para cuando llegue a Argentina su sitio favorito de invernada se haya convertido en un cultivo agroindustrial entonces en general lo que nos dice este viaje que sigue Tulic y que ustedes pueden seguir en tiempo real siguiendo el código QR es que para asegurar la protección de aves migratorias debemos trabajar juntos y coordinadamente en todos estos sitios para poder salvar a Tulic y a otras aves migratorias como él y eso por supuesto requiere realizar una apuesta muy ambiciosa lo cual es precisamente lo que queremos lograr a través del America's Flyways Initiative que como lo explicó Mauricio es una coalición entre Audubon y Beer Life que son organizaciones líderes en conservación de aves con CAF un banco de desarrollo que cuenta con los recursos técnicos y financieros para masificar la conservación de aves en las Américas a través de mecanismos domedosos de financiación específicamente lo que esperamos con AFI es mejorar la resiliencia de las rutas climáticas de las Américas protegiendo restaurando y manejando los sitios necesarios para asegurar un 10% de la población global de especies representativas de aves migratorias para el año 2050 ese objetivo nos conduce a tres preguntas específicas que son las que guían la ciencia que estamos aportando a la iniciativa la primera es que especies son representativas de las aves migratorias del continente tanto en su distribución y rutas migratorias como en las amenazas que enfrentas la segunda es que sitios deberíamos priorizar para asegurar un 10% de la población global de esas especies y la tercera es que proyectos debemos implementar en esos lugares para tener un impacto positivo sobre las poblaciones de aves voy a empezar por hablar sobre el proceso de selección de especies que seguimos para afli el primer grupo en el que nos empujamos fueron las aves playeras uno de los grupos que ha experimentado los declives poblacionales más altos de acuerdo al estudio de Rosenberg estas son aves que están en su mayoría adaptadas para la vida cerca al agua y tienen la característica de que se congregan en grupos muy grandes hay sitios como el Copper River Delta de Alaska por ejemplo que pueden tener más del 50% de la población global de Correlimos Occidental que es la especie que aparece en la foto durante la temporada de migración así que cualquier cosa que ponga en peligro a ese lugar puede tener un impacto inmenso y casi que instantáneo sobre todo en la población para poner una analogía estas aves se comportan como los aviones en que solamente pueden aterrizar en aeropuertos y hay muy pocos aeropuertos en general y si cualquiera de ellos cierra por ejemplo durante una tormenta los efectos se sienten en todo el sistema en este proyecto escogimos 51 especies de aves migratorias playeras que aparecen en iniciativas de conservación como la alianza de pastizal o la estrategia de conservación de aves playeras del pacífico americano y que también tienen algún grado de prioridad de conservación de acuerdo a distintas listas como la lista roja de IUCN o las especies al borde de riesgo de la iniciativa Road to Recovery el segundo grupo de aves en el que nos enfocamos fueron las aves terrestres migratorias y estas comprenden diversos órdenes incluyendo rapaces colindíes paseriformes entre otros todas tienen hábitos bastante diversos en el contexto de esta iniciativa la distinción principal que tienen con respecto a las aves playeras es que aunque pueden migrar en grupos más o menos numerosos una vez aterrizan en sus áreas de reproducción o de invernada ellas se dispersan entonces desde una perspectiva de conservación para las aves migratorias terrestres lo que uno quisiera es manejar más paisajes que parches para lograr un impacto significativo siguiendo con las analogías de transporte estas especies se comportan un poco como carros hay millones de ellos y aunque se pueden congregar a veces por ejemplo en estaciones de gasolina lo hacen en grupos más pequeños y en términos generales se encuentran mucho más dispersos en el territorio que los aviones para este proyecto seleccionamos 61 especies de aves migratorias terrestres que tienen algún grado de prioridad de conservación de acuerdo a distintas listas en total seleccionamos 112 aves para AFI la mayoría son boreales por cuestiones de disponibilidad de datos pero también incluimos algunas representantes del sistema de migración austral e intratropical como primer paso a reconocer otros tipos de migración en iniciativas de conservación en el continente entonces ya tenemos nuestras especies ahora cómo priorizamos sitios para ellas para esto seguimos un enfoque jerárquico de priorización en dos pasos lo primero usamos una investigación existente realizada por la iniciativa de aves migratorias de Audubon que ya está publicada en Conservation Science en Practice para esta investigación usamos datos de movimientos de aves que son visibles a través de Explora Aves y datos de modelos espaciotemporales de abundancia del laboratorio de ornitología de Cornell y con estos dos insumos creamos unos mapas integrados de migración que básicamente muestran el comportamiento anal de las poblaciones de aves migratorias durante el año con este insumo se ejecutó una priorización de áreas usando el software zonation que nos permite encontrar áreas que tienen un alto valor para la conservación o porque son únicas o porque son altamente eficientes al tener como grandes abundancias de aves o muchas especies en el mismo sitio este mapa muestra la priorización resultante de este primer paso para aves playeras y aves terrestres y pues en términos generales lo que nos permite es acotar áreas que son de importancia para la conservación de esos dos grupos en el contexto de esta iniciativa necesitamos llegar a una resolución más alta entonces para eso aplicamos un segundo filtro en el que evaluamos valores de conservación a la escala de sitios y de paisaje para aves playeras usamos como sitios áreas que ya han sido identificadas como de importancia hemisférica o global para aves playeras como las áreas clave para la biodiversidad y los sitios de la red de playeras del hemisferio occidental para aves terrestres como lo mencioné anteriormente debemos pensar en implementaciones de conservación a escala de paisaje por lo que dividimos la priorización de ciclo anual utilizando una cuadrícula hexagonal y tanto para los sitios de playeras como para los sitios de aves terrestres calculamos un puntaje de importancia para la conservación de especies AFI que fue un promedio ponderado entre el número de especies que sobrepasan umbrales del 1% de la población global e irreemplazabilidad que es una medida de la importancia de un sitio para alcanzar la meta del 10% ese puntaje es lo que están mostrando estos mapas y nos permite categorizar distintos sitios en puntajes altos medios y bajos de acuerdo a su importancia para las aves playeras y terrestres así que esta es una herramienta que nos va a permitir en la iniciativa evaluar si por ejemplo un sitio como la bahía de Guayaquil cumple los criterios que hemos definido de elegibilidad para los proyectos de AFI en cuanto a las aves sin embargo volviendo al objetivo de AFI en qué sitios específicamente deberíamos trabajar para asegurar el 10% de la población global de las especies AFI esa pregunta la respondimos utilizando el software de optimización de conservación Marksan el cual nos permitió identificar los sitios que permitían lograr esa meta del 10% usando la menor cantidad de área con esta aproximación para aves playeras estimamos que necesitamos implementar acciones de conservación en al menos 218 sitios que ocupan un área de 185 mil kilómetros cuadrados en todo el hemisferio para aves terrestres identificamos 105 sitios que nos permitirían llegar a la meta del 10% y aunque este es un número más pequeño de sitios comparado al de aves playeras hay que tener en cuenta que cada uno de estos oxágonos mide 20 mil kilómetros cuadrados así que en términos de área este es un portafolio mucho más grande que ocupa un poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados bueno aquí quiero aclarar que este es el resultado de usar un software de optimización que está enfocado en lograr una sola cosa que es llegar a la meta al menor costo que en este caso pues usamos área como un proxy de costo pero esta iteración del proceso no tiene muchas más variables que afectan la factibilidad de hacer conservación al nivel de sitio así que este es uno solo de los múltiples portafolios posibles que podría tener API y reconocemos que vamos a necesitar refinar y validar estos mapas con nuestros socios en todo el continente pero vamos a asumir por un momento que este es el portafolio de sitios final de API ¿qué proyectos tendríamos que implementar ahí? lo primero es que para proponer proyectos de conservación en un sitio o paisaje necesitamos evaluar los retos de conservación que las aves están enfrentando hasta el momento hemos evaluado 14 retos de conservación que están acá en el eje de las X y hemos evaluado qué porcentaje de los sitios están presentes esos distintos retos de conservación entonces aquí vemos como la infraestructura lineal y la infraestructura urbana son un reto importante en más de la mitad de los sitios del portafolio por lo que la implementación de obras que vuelvan esas infraestructuras amigables con las aves puede tener un impacto importante la infraestructura de energía verde en este momento no tiene una huella muy alta pero a futuro se espera que se expanda considerablemente así que debemos asegurarnos que esos nuevos proyectos primero no sean puestos en sitios que son de alta importancia para las aves pero si por alguna razón no se pueden evitar pues al menos esa infraestructura debería ser amigable con las aves las pasturas naturales o artificiales y las tierras cultivadas también están presentes en un porcentaje mayor al 50% de los sitios y en particular las pasturas ocupan un 22% del área del portafolio como aves entonces si pudiéramos implementar soluciones basadas en naturaleza en esas áreas como silvopastoriles o cercas vivas podríamos tener un impacto enorme de conservación la implementación de esas soluciones no solamente trae beneficios para las especies aves también tiene beneficios para la conservación de otras especies y pues lo que hemos evaluado hasta ahora la distribución de 605 especies amenazadas de anfibios aves mamíferos y reptiles están en los sitios del portafolio AFI y muchas de estas especies están críticamente amenazadas así que algunas de las soluciones propuestas también tienen el potencial de beneficiar a esos grupos y finalmente usando datos de sensores remotos hemos estimado que más de 7.5 billones de toneladas de CO2 equivalentes están almacenados en los sitios del portafolio AFI como carbono esto es equivalente a las emisiones anuales de los Estados Unidos el país con la segunda huella de carbono más grande del mundo así que mediante la implementación de soluciones basadas en naturaleza en los sitios AFI podríamos asegurarnos de que ese carbón no se emita a la atmósfera y contribuir así significativamente a la mitigación del cambio climático para resumir hemos identificado un portafolio inicial de sitios para la conservación de aves migratorias y playeras y terrestres que asegura un 10% de la población global de 102 especies a lo largo de su ciclo anual vamos a continuar refinando este portafolio a través de consultas con socios locales y expertos y no estamos empezando de cero por el contrario partimos de análisis de amenazas de especies y priorizaciones existentes y vimos como la implementación de las soluciones de conservación propuestas en el marco de esta iniciativa podrían llevar unos beneficios ecológicos y sociales bastante significativos aquí termino muchas gracias por su atención y le cedo el micrófono a Mike muchas gracias Jorge por la buena presentación muy clara y contundente y vamos a dar paso ahorita al siguiente bloque donde vamos a entrar incluso a un nivel más cercano a la a la a la unidad del problema que está localizada específicamente y es la sección de los pilotos vamos a presentar los dos primeros pilotos de la iniciativa como les comentaba esta iniciativa ha estado por un año en su fase de diseño y hemos buscado integrar dos pilotos para efectivamente poder interactuar de forma más cercana con la realidad y poder contrastar lo que creemos a nivel conceptual y teórico en el diseño contrastarlo con lo que encontramos en la realidad entonces le voy a dar el paso a mis colegas a Javiera Ferreira de Audubon y a y a Mike Seeger de Berlack quienes nos contarán brevemente el enfoque de estos dos pilotos que son dos soluciones de las múltiples soluciones que estamos viendo que nos ayudarán a solucionar el reto entonces adelante Javiera y bienvenida muchas gracias Santiago buenos días a todos y todas soy Javiera Ferreira directora para Audubon Américas en Chile y bueno estoy muy contenta para poder contarles sobre nuestra visión el primer piloto para la implementación de la iniciativa de las rutas migratorias de las Américas en Chile y a través del cual realmente buscamos diseñar soluciones que sean innovadoras a las necesidades más apremiantes tanto para las aves como también para las personas y que nos permitan mejorar la resiliencia climática de los ecosistemas costeros en Chile y es que Chile es un país único en el mundo con aproximadamente seis mil kilómetros de costa es considerado una isla biogeográfica realmente que está delimitada en el norte por el desierto al este por la cordillera de los Andes al oeste por el océano pacífico esta larga costa en realidad junto con otras condiciones como la presencia de la corriente de Jumbo uno de los ecosistemas más ricos y productivos del mundo hace que podamos encontrar en Chile una gran diversidad de paisajes como el mediterráneo que concentran un alto porcentaje de la población y que se han visto severamente afectado por el cambio de uso de suelo la contaminación la expansión de las ciudades y también el cambio climático sus ecosistemas posteros no son la excepción son altamente vulnerables a esta condición los eventos climáticos extremos ya son una realidad en nuestro país y este invierno hemos presenciado unas lluvias que realmente no se han visto hace 20 años y que en agosto de este año dejaron alrededor de 25.000 damnificados 42.000 personas aisladas y 33.000 evacuados en la zona centro-sur según los datos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres bueno y ante este escenario la iniciativa nos invita a escuchar a las aves ellas nos dicen que estamos perdiendo estos hábitats que son claves para ellas y también para nuestra supervivencia las aves son especies muy carismáticas y son capaces de indicarnos cuáles son esos lugares que debemos proteger chile es parte de la ruta migratoria del pacífico usada por aves playeras en las migraciones a lo largo de su ciclo de vida en el país se registran 49 de estas especies regulares ya sean nárticas y neotropicales su importancia es tal que nacionalmente existe una política pública para su conservación a través del recientemente lanzado plan de acción para la conservación de las aves playeras elaborado en el marco de la estrategia nacional de conservación de aves muchas de estas aves habitan en zonas costeras siendo los humedales los lugares escogidos por ellas para alimentarse y descansar luego de que incluso algunas de ellas emprendan viajes de hasta 15.000 kilómetros desde sus sitios reproductivos en el hemisferio norte estos humedales también resultan ser polos de desarrollo muchas de las grandes áreas metropolitanas del país se encuentran en zonas costeras las aves nos permiten unir y demostrar esta relación intrínseca que existe entre el bienestar de las personas el desarrollo económico del país la protección y el uso sostenible de los humedales como les comentaba Jorge en este proceso de priorización de aves son 18 las especies de aves playeras migratorias que son registradas en Chile que son y que nos van a guiar en esta priorización de proyectos en el marco de la iniciativa para conservar y promover el uso sostenible de estos hábitats importantes para las aves a través de la iniciativa nos planteamos una gran solución que busca catalizar un cambio realmente que sea transformador y que beneficie a las aves y a las personas en el largo plazo vamos a incorporar importantes políticas públicas como la ley marco de cambio climático el plan nacional de restauración de paisajes de Chile el plan nacional de protección de humedales entre muchas otras claramente además de compromisos internacionales como las metas de contribución determinada a nivel nacional los compromisos de la nueva meta de la meta del nuevo marco global de biodiversidad solo por nombrar algunos también incluiremos importantes socios estratégicos en este proceso que han avanzado en el desarrollo de estudios con una sólida base científica y técnica como por ejemplo algunos estudios desarrollados por el proyecto GEF de humedales costeros y el Ministerio del Medio Ambiente de Chile entonces conjunto con todo esto proponemos la creación de un programa nacional de restauración de humedales en estas zonas costeras para promover la residencia climática a través del diseño de soluciones basadas en la naturaleza seleccionamos de forma inicial cinco humedales pilotos para este programa que pertenecen a estos pilotos del proyecto GEF de humedales costeros y que se ubican en el hotspot de biodiversidad de la zona centro-sur del país realmente son cinco humedales que son representativos de distintas realidades en el país y que permiten una replicabilidad en otros lugares del país bueno y para hacer realidad este programa en los próximos meses vamos a trabajar en diseñar el primer proyecto piloto de la iniciativa bajo la línea de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza el piloto seleccionado corresponde al sistema de humedal rocuantandajén y también incluiremos sus cuencas aportantes esta humedal está ubicada en la región del Bío Bío y incluye a cuatro comunas de la segunda área metropolitana más grande del país las cuatro comunas son Concepción Talcahuano Peco y Hualpec bueno esta humedal abarca una superficie un poco más de 1800 hectáreas es un sitio de importancia nacional e internacional para la conservación de la biodiversidad y las aves respectivamente es una humedal tipo astuarino intermarial y es una humedal ribereño que alberga una gran diversidad de aves entre ellas el 2% de la población global de gaviotas de Franklin el 4,5% de la población del gaviotín elegante y el 2,8% perdón del zarapito común y el 2% del rayador sus principales amenazas según el plan de acción de conservación que ha dudo en Américas y sus socios elaboramos entre 2020 y 2021 se encuentran la intromisión urbana disturbios la contaminación y la pérdida de hábitat por actividades productivas y la expansión urbana esto ha llevado que entre 1974 y el año 2000 se haya reducido el 40% de la superficie de esta humedal lo que también significa una pérdida en su capacidad para amortiguar entre otros los efectos de eventos climáticos extremos y que en Chile como ya les comentaba hemos vivido intensamente durante este invierno y es que esta humedal es un claro ejemplo de la capacidad y el potencial que pueden tener los humedales para la reducción de riesgos asociados a eventos hidrometeorológicos extremos y que en este contexto de crisis climática se están haciendo cada vez más recurrentes además recordemos que transitar hacia la resiliencia climática es una prioridad y meta país plasmada en la ley marco de cambio climático entonces si queremos realmente lograr esta ambiciosa meta es necesario implementar enfoques preventivos en lugar de reactivos pensemos por cada dólar que invertimos en perdón en prevención podemos ahorrar hasta 6 dólares en acciones de reacción por lo tanto al incorporar medidas de residencia climática en los proyectos de infraestructura no solo estaremos protegiendo al medio ambiente ya la sabes sino también vamos a asegurar la seguridad y el bienestar de las personas bueno y a través de la estructuración de este primer proyecto piloto vamos a tomar todo el conocimiento ya recopilado por las organizaciones socias de las iniciativas y nuestros aliados en el país vamos a identificar estas acciones que son necesarias y los proyectos claves de inversión en infraestructura especialmente de foco en infraestructura pública para diseñar esta gran solución y estimar los costos de su implementación mantención y además de posibles obras complementarias para la restauración y uso sostenible de esta humedad este componente lo estamos desarrollando en el marco de la cooperación técnica proporcionada por CAF y bueno más adelante en el cronograma y de forma complementaria gracias a una colaboración que Audubon y el centro global de recursos de infraestructura natural tenemos vamos a construir el caso de negocio a través de la valoración del capital natural y los servicios ecosistémicos del humedal para poder estimar el retorno de la inversión de este primer piloto bueno por último quiero destacar que a lo largo de la ejecución de todo este proyecto piloto todos los socios estratégicos estarán involucrados en las distintas etapas para asegurarnos de recoger tanto las prioridades de las agendas de desarrollo y medioambientales a nivel internacional nacional y regional así como también la implementación a nivel local y realmente quiero dar las gracias a todos y cada una de las organizaciones que han participado y que se han reunido con nosotros para hacer realidad este proyecto solo por nombrar algunos estamos trabajando muy de cerca con el equipo CAF aquí en Chile Julián Suárez y su equipo han sido un gran soporte asimismo como el equipo del Ministerio del Medio Ambiente además el gobierno regional del Bio Bio y los municipios y con eso muchas gracias por su atención y te daré paso a ti de nuevo perdón creo que va a pasar directo Mike o Santiago y muchas gracias a Viera vamos a darle paso directamente a Mike Seeger genial ver pues ya todo la puesta en marcha de este piloto inicial y como decía Javier a ver la importancia de traer los actores locales correctos para hacer esta implementación sin esos actores locales correctos y sin la gran capilaridad que tiene Audubon y Berlath en los territorios sería imposible aplicar la ciencia porque la ciencia de verdad empieza a volverse mucho más precisa cuando empezamos a acercarnos al territorio entonces mil gracias Javiera le doy paso a Mike Seeger de Berlath para ver el segundo piloto que estamos implementando adelante iniciando a implementar adelante Mike buenos días con todos just bringing up my presentation now here we go so my name is Mike Seeger I'm the senior biodiversity conservation manager for bird life in the Americas region I'll be doing my presentation in English today I'm originally from the Boston area Boston Massachusetts in the United States but I've lived and worked here in Ecuador for the past 12 years today I'm here to tell you a little bit about the project that we're beginning to structure under the AFI initiative in Ecuador which is focusing on integrating bird-friendly practices into a large investment in electrical transmission and distribution infrastructure that will service the Ecuadorian shrimp farming industry so just to provide a little context to this pilot project as many of you on the call today know it's imperative that our society begins and rapidly transitions to low carbon clean energy sources to mitigate the worst impacts from climate change this transition is going to involve the construction of a whole lot of infrastructure including terrestrial and offshore wind turbines solar arrays hydroelectric dams and other kinds of low carbon power generation facilities and for those all these low carbon power generation facilities we're going to also need to double globally double the amount of electrical transmission and distribution lines that we already have to bring this energy to industry and society so BirdLife International the National Audubon and several of our other partners across the world we've been working with governments the financial sector other NGOs to advance this clean energy transition but doing so in a way ensuring that we minimize risks to birds and biodiversity the overhead power line networks they pose two principal threats to birds if cited or designed inappropriately those threats are collision or electrocution so power lines are responsible for killing millions of birds a year every year across the globe and for certain species have been shown to have significant population level impacts and are even the principal threat for driving a few species extinct so our aim at bird life and within our network is to partner with decision makers and provide them with the data and the analysis that they need to ensure that clean energy infrastructure is built bird safe and does not cause unnecessary bird mortality so with that background I'm going to tell you now a little bit more about bird life international and how we're beginning to work with Ecuador national electrical company birds and biodiversity protection into a significant investment that will bring hydroelectric existing hydroelectric power in Ecuador to the shrimp industry and human settlements along the coastline of the country so Ecuador shrimp industry is extremely important to the economy of the country it's the second largest industry in the country after oil it it's been slowly growing over a series investments over the last 50 years in the country the industry represents 5.7% of total GDP and employs over 130,000 people the shrimp farming industry is a aquaculture industry that produces shrimp in large ponds in large aquaculture wetlands artificial wetland ponds and diesel water pumps are used to pump water in and out out of these ponds and these diesel pumps are a major source of CO2 emissions and as well as noise pollution and is a general inefficiency in this industry and so the government of Ecuador as well as the shrimp industry are both interested in reducing their carbon footprint reducing production costs as well as the industry and the removal last year of the diesel fuel subsidy for larger shrimp producers in Ecuador has really made this particular project more attractive and more imperative for the industry and so the project idea that has been cooking and has been under design for several years in Ecuador is to improve the electrical transmission and distribution infrastructure to bring electricity to shrimp farms along the coastline this investment has already been improved by CAF and by the government of Ecuador it's going to be a $200 million investment over a four-year period and to date there have already been 42,000 hectares of shrimp farms that have expressed interest and are feasible to receive connection to the national grid as you can see on this map I know the quality is not great but on the map you can see some of the most important nodes of shrimp production along the Ecuadorian coastline where this investment will be directed and a lot of these places where shrimp production is concentrated is are also located within or in close vicinity to coastal ecosystems that provide habitat for resident and migratory shorebirds there are 59 different species of shorebirds registered in Ecuador and many of which have seen dramatic declines in their populations across their range in recent decades and as you can see here some of the priority sites that AFI has identified that Jorge spoke about previously are overlapping with these areas where the project will be developing electrical infrastructure there's 18 different key biodiversity areas along the coastline and six of these areas along the coastline are also Ramsar sites recognized as internationally important wetlands areas so how can AFI our initiative help integrate birds and the protection of their habitat into this investment in powerline infrastructure well primarily I I'd like to highlight that bird life and our partners have quite a bit of expertise in exactly this topic we've developed a guide called the transmit toolkit that illustrates the process that our team of scientists follow to incorporate best practice sighting design and mitigation into powerline projects to avoid unnecessary bird mortality so in Ecuador we plan to follow the process outlined in the transmit guidance and we will participate in the development and review of the project's environmental impact assessments and so we will plan to carry out bird collision modeling along certain areas of this project to help us identify the most high risk areas for power lines for birds and to recommend the incorporation of best practices to reduce the risks to the birds where needed I'm not going to go into detail but bird life has experience in several parts of the world most recently in our Jeff funded project the migratory soaring birds project in the Rift Valley in the Middle East where we performed a similar process to what we're hoping to do in Ecuador and participated in a variety of environmental impact assessments to try to integrate bird friendly practices into distribution projects and so what will this look like first we're going to begin with a site screening process to evaluate the risk that planned overhead power lines posed to migratory and threatened resident birds at and in between some of our AFI priority sites along coastal Ecuador we'll then review the existing environmental impact assessments that have already been carried out for this project or we'll participate in the elaboration of new EIAs and of course our role will be placing emphasis on assessing risks to migratory and globally threatened resident birds on a site by site basis we'll then generate recommendations in the EIA process to potentially consider adjusting siting design or incorporating some mitigation measures to avoid bird mortality like some of these types of mitigation measures that you see in the photos on my slide and we'll also develop and implement a framework for a robust framework for monitoring of post construction bird mortality along the key areas of the power line infrastructure to monitor the effectiveness of our mitigation measures and potentially recommend future modifications or changes to the infrastructure so beyond just ensuring that the electrical infrastructure is constructed in a bird safe manner we will also AFI would also like to get more involved with the shrimp sector itself and begin to develop win-win solutions for birds and business there's a large body of work already out there particularly in Central America and South America as well that show that shrimp farms themselves play host to at least 20 different migratory and resident shorebird species shrimp shrimp farms are artificial wetlands and they provide important stopover and feeding sites for birds during the southern migration period at some shrimp farms people have registered thousands of birds roosting on shrimp farm dikes and feeding on the micro invertebrates that live in the shrimp ponds and other studies have shown that there are several low cost management measures that shrimp farmers can take to maximize shorebird use of the farms without incurring additional costs on production an example is coinciding the shrimp pond harvesting and draining with the time of year in which most migratory shorebirds are present so that migratory shorebirds can take advantage of that period when ponds are drained and there is food supply available to them in Ecuador we want to pilot these kinds of measures on a series of early adopting farms and study the results we began engaging with the largest industry group for aquaculture in Ecuador and we're beginning to identify potential farms where we can begin piloting some of these measures and eventually our hope is to develop market incentives that encourage more shrimp farmers to adopt these practices and then we'd like to help these farmers reach niche markets willing to pay premium for bird friendly shrimp so thank you very much there's so much more I could tell you about this project but I hope these last eight or nine minutes or so can give you a first taste of what this pilot project will look like thank you turn it back over to Santiago back to Mike much thank you thank you thank you thank you thank you this focus of this pilot and how there's solutions that we're going to spread in solutions based on nature like the pilot of Chile and also solutions based on infrastructure that we want to make more amicable compatible with the SaaS these are two big categories of projects that we have so muchas gracias a Javier y a Mike for la presentación voy a darle paso a Anthony Chatwin quien viene acompañándonos en la estructuración del esquema de monitoreo y evaluación de la iniciativa esto también con el acompañamiento de 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 Nicole Mitchell a quien también le agradezco mucho todo su apoyo vamos a ver lo que les comentaba la importancia de la ciencia para poder medir el impacto de lo que está generando los proyectos que vamos a desplegar el mundo como dicen está lleno de buenas intenciones y la única forma efectivamente es saber si estamos acercándonos a resolver una problemática que hemos identificado es teniendo la asertividad en los instrumentos de medición entonces le doy paso a tony muchas gracias tony bienvenido gracias gracias santiago and hello everybody i i am also going to do this in english and i imagine that that all of you that are attending today are as excited as i am about this initiative it is as an environmentalist it's it's really exciting and to see such an ambitious project next slide all right so we've been hearing about this innovative approach to sustainable development and biodiversity and i think this is exactly what we need more of it recognizes this incredible phenomena of the bird migration and that connects habitats of importance to humans and biodiversity and we're going to use that to mobilize financing into concrete verifiable actions and those are key words how are going to do that how are going to know that they are verifiable that create jobs build climate resilience and enable nature to become healthy and sustainable so you've heard from experts the incredible expertise that this initiative is gathering and deploying and all the different experience and resources and the question is how are we going to make sure that all those are going to work together to hit the target that Harge described so well of securing 10% of the populations of the key species in this flyway so I take my hat off to the leadership of this initiative because they have embraced the idea of building a culture of learning and adaptive management and embrace the idea that those are going to be based in a monitoring and evaluation plan and this monitoring evaluation plan gives us a perspective look at what's to come you know it's a framework to harness the collective impact all the impact of all the different things that you heard today across a very complex both in terms of actions but geographically and hemispheric initiative conservation initiative and once we get there or along the way actually it gives us the ability to look back and what we've done and what we expected was going to be done and the results of those actions and learn from them and that can inform the deployment of resources going forward so we could do that at year 1 year 5 year 10 of this initiative and learn from it because the ambition is a long-term ambition and we need to make sure that we're deploying the resources as efficiently as possible so monitoring evaluation plan has some very concrete benefits to it it makes sure that we're being held accountable for our investments it maximizes the impact of these efforts and because of this accountability and transparency and strategic focus it attracts more funding because we really need all the funding we can get to achieve the ecological and human sustainable development goals that we're hoping for there are several components key components to this systematic approach that the M&E framework brings one is a clear description of the problem statement then our theory of change and that will connect the activities the outputs and the long-term outcomes and then the indicators that we're going to measure both at the project levels like you heard both from Javiera and Michael and at the AFI overarching hemispheric level and we've also put a lot of time into thinking about well what are the questions that we're going to be wanting to answer down the road about the performance and about the impact that this initiative has had and so there's been a lot of investment from a lot of people time and expertise to come up with those questions so the problem statement what is it that we need to change so you've heard about the threats and the impacts that the migratory birds have faced this is feeds into a broader global issue in fact it's a double crisis that nature and sustainable development is experiencing there's a climate crisis and a biodiversity crisis and the idea is that it's AFI is going to contribute to improving both of those Latin America in particular wildlife in Latin America in particular have suffered within this crisis in fact there's a study from WWF that shows that Latin America has shown the greatest decline in monitored wildlife populations over a 40 50 year period and so this is the right place to be investing in this sort of effort and there are studies that were published in the last few years that actually quantify the shortfall in biodiversity funding so there are estimates that say that over almost 600 billion dollars a year are needed an extra 600 billion dollars a year are needed to be able to revert and overcome this crisis and so the scale of this initiative again is contributing to overcoming a global problem so our theory of change in a very simple way but intuitive birds are going to show us where to invest to benefit both biodiversity and people and I think that that's it in a nutshell that's sort of our guiding principle but we also need something more rigorous than that something that we can measure progress and impact against and so this is the statement that you heard say in his presentation but our theory of change is that an innovative flyways initiative that mobilizes billions of dollars will enhance the resilience of America's flyways by protecting restoring and managing sites needed to secure 10% of population of key migratory birds by 2050 so this is a long time from now and we need to make sure that the actions that happen between now and then are going to lead to this outcome and how do we do that so we map out the path of change in what we call a logic framework and what you see here is a combination of strategies and by strategies I mean you have a science strategy you have a finance mobilization strategy you have monitoring and evaluation strategy and then there is a solution typology which is almost it's like your project strategy which types of actions would we need to invest in and those all go into identifying what projects should get supported and you've heard of two pilots those projects are going to generate results which in turn are going to feed into our longer term outcomes now this is we do this for every project and this is a project level but the big challenge here and what I want you to leave this talk with is the it's clarity that not only have we done this for the project but we have done this across multiple projects and so we have developed a system that's going to track the results from myriad projects across the footprint of the flyways and you can't read this and I apologize but it's like trying to look at the details of our America's continents in one slide but what you see in purple here is the fact that we have indicators both impact and activity indicators that we are tracking that feed into our knowledge management system that are going to go and inform future actions but the key message is we are planning to do this across multiple projects and at the AFI scale the evaluation questions that I mentioned earlier here's a sample of them I mean basically one is is AFI set up for success have we identified the portfolio priority sites and landscapes to deliver the impact that we need at the flyway scale because we could have impact at the project scale but not at the flyway scale so we've been thinking about that have we identified the key threats that we need to work on to impact the flyways in a positive way I'm not going to go through all of them in sake of time but another major one is have we mobilized resources effectively one simple question is how do we know a dollar has been mobilized what counts what doesn't we're putting a lot of thought into that which sectors are investing in the AFI portfolio is the initiative mobilizing sufficient funding to achieve its aims these are all things that if not planned for and being intentional about could be could undermine our ability to deliver on the outcomes that we have set ourselves did we catalyze transformative change you know has has when we talk about securing the sites have they been secured have they recovered how are we measuring them and at the site level have we reduced priority threats and then are we benefiting as our theory of change suggests migratory birds biodiversity climate and people so how are we going to measure that and how we're going to track it and we're going to assess the information that we're tracking to understand how things are going so we've been thinking about all that and those indicators which we'll be tracking here's a sample of the indicators and we're going to have indicators for different geographic scales one will be at the hemispheric level how's the flyway doing so population size of key migratory bird species then we have landscape indicators because some of these areas are much bigger than just a site they're a compilation of sites across an important landscape and then you have at the project site some of the example indicators here and this is a huge lift there's a lot of information that's needed to track and part of a guiding principle that we have is that we're going to use the best information available identify gaps and try to address the gaps that we need to be able to track our performance and impact so just as an example if you see the number of KBAs as a key biodiversity areas and IBAs important bird areas improved the KBAs is a global data set that exists now and is already tracking information at the scale of at a global scale but at a scale that's relevant to the AFI and that's why it's a good indicator to be looking and if you look down to your right bottom right you see that there are well there are 1500 KBAs in South America and currently 409 of those are identified with threats that need to be abated so I know that that was one of the inputs to identifying what sites we should work on and we already have information on the KBAs that overlap with the key areas for the flyways and we can track how that changes over time but this is as an example we're using this approach with other indicators as well so we believe strongly that by following this map the path to change and learning as we go and adapting as we go we're going to be able to deliver on the promise of the America's Flyway Initiative so thank you and Santiago I think it's back to you bueno muchas gracias Tony por la excelente presentación por mostrar los avances que hemos tenido para apoyarnos en la ciencia y los equipos multidisciplinarios para medir el impacto que vamos a tener estamos innovando esto es un tema que no es fácil y estamos por ende pues trayendo realmente las las personas más expertas tanto desde el punto de vista científico como de las organizaciones locales para poder comprender cómo podemos estar mirando si gradualmente estamos avanzando y con qué impacto y el impacto que estamos logrando yo quiero hacer un cierre hemos venido respondiendo gradualmente las preguntas que han aparecido en el chat por procura del tiempo pues no podemos ahorita abrir el micrófono hemos dado la mayoría de respuestas puse en el recuadro unos o el correo electrónico por si quisieran responder alguna pregunta adicional y estoy poniendo en este momento el link en el cual se pueden registrar al lanzamiento lo vamos a transmitir en vivo el lanzamiento que vamos a hacer el próximo miércoles 20 de septiembre en el marco del climate week entonces quisiera agradecer recordarles a todos que esta iniciativa es posible gracias al 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 engranaje y el compromiso de las distintas comunidades que que protege la naturaleza y que están interesadas en lograr un financiamiento más más sostenible claramente tenemos las tres grandes organizaciones aliadas audubon berler y la ca pero esta iniciativa solo va a ser posible si tenemos realmente pues cientos de personas impulsando para materializar este este impacto entonces quiero agradecer nuevamente gracias a todos por por asistir y espero tengan un un gran día ¡Gracias!